Hola, hola, un saludo Hola, 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 hola Hola, 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 hola El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Ni siquiera diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufrido en la espera de verte llegar El ritmo de la vida me parece mal Si no tuviera sido serías tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El ritmo de tu cuerpo pregunta por ti No sé dónde está Si no tuviera sido sería tan feliz La mente pasa, pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de la vida me parece mal El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde está, pasa siempre tan igual No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti ¡Bunny!